Cómo agregar un calendario al sitio web en Wix Hola a todos, en este video te voy a enseñar cómo puedes agregar un calendario a tu propia página web utilizando la herramienta de Wix Para ello, lo primero que haremos será entrar en Wix.com y luego iniciaremos sesión en nuestra cuenta Después tenemos dos opciones Podemos presionar en Editar sitio en la parte de arriba o podemos presionar en Sitio y Apps y luego presionamos este botón que dice Website o Sitio Web Este nos va a llevar al editor de sitios web Aquí nosotros tenemos que seleccionar este botón que dice Agregar Apps y este va a abrir el Wix App Market Aquí vamos a buscar la palabra Calendario Seleccionamos esto y tenemos dos calendarios que nosotros podemos utilizar Tenemos el más sencillo que es el Google Event Calendar el cual es el calendario de Google que todos conocemos o esta aplicación que se llama Calendario Yo te recomiendo que utilices la aplicación de Google porque es más sencilla y porque es algo que todos conocemos Presionamos en Agregar al sitio y como lo ves dice que la instalación es gratuita Esperamos un segundo y listo Así de fácil es como puedes agregar un calendario de Google en tu sitio web Ahora puedes ver que aquí ya está en medio pero yo lo tengo que acomodar para yo decidir dónde lo quiero poner Vamos a modificarlo Vamos a hacerlo más chico Vamos a acomodarlo aquí Supongamos por decir un ejemplo Y listo Esto fue todo por este video Deja tu like Suscríbete Y si tienes una duda Déjala abajo en los comentarios Adiós